El teatro, la presentación de títeres, es una estrategia que promueven las autoridades del Instituto Nicaragüense de Cultura entre los arqueólogos como herramienta para contar la historia de nuestros antepasados de forma más fácil, especialmente los menores de edad. Una especie de formación lúdica, entretenida, para que ellos puedan asimilar este tipo de información sobre historia nacional que puede parecer a algunas personas muy aburridas, tanto adultos, imagínense a los niños. Entonces, si nosotros dinamizamos las estrategias para poder llegarle a ese sector, vamos a quedar insertos dentro de las mentalidades de nuestros niños. En el taller participaron arqueólogos de distintos museos, como el de las Huellas de Acahualinca de Managua, del Museo de Ciudad Sandino y de Mateares. Y pienso que es una buena estrategia para hacer que nuestros niños se enamoren de nuestra historia, conozcan de nuestra historia. El taller estuvo a cargo de los artistas del Grupo Nacional de Teatro Arlequín, quienes enseñaron a elaborar títeres de guantes o de mano a base de material reciclable. Pero también vamos a hacer una muestra de los diferentes títeres. Está el títeres de fantoche, está el títeres de varía articulado, y está el otro títeres que también títeres de sombra, que es otra técnica. Celia Méndez Romero, TV Noticias.